La Organización de Estados Americanos y el JEPRE todavía continúan sin respuesta en torno a las reformas electorales en Nicaragua. Aún no hay ningún tipo de apertura estatal. Pero podríamos deducir de que ellos están tratando de ir al final, o sea, llevar, ganar tiempo para negociar, como decimos popularmente, al filo de la navaja. Y en ese terreno es donde ellos realmente siempre les ha gustado estar en ese terreno. Entonces, es probable que esa sea la estrategia. Sin embargo, desde la estrategia nuestra es que esto se haga ya. O sea, no tenemos que esperar hasta mayo para poder comenzar a discutir la reforma a la ley electoral. Tiene que ser desde ya. ¿Esto indica que hay que darle claridad a este proceso electoral que pudiera ocurrir en noviembre? Por supuesto. Es decir, aquí necesitamos saber qué tipo de reformas son las que vamos a tener para poder saber en qué condiciones se va a ir. Y en ese momento decidir si es viable o no poder asistir a un proceso electoral sin condiciones. Pero bueno, en este caso habrá que ver cómo está también la oposición. Porque la unidad de la oposición es otro tema que va sumamente vinculado a las reformas. Podemos tener unas reformas a pedir de boca, pero si no tenemos una unidad de la oposición, difícilmente vamos a lograr el beneficio de tener una reforma a la ley electoral. Entonces, lo que en este momento necesitamos es incidir uno para que se aprueben las reformas a la ley electoral y tener las condiciones de respeto a la voluntad popular en el mes de noviembre. Además de los cambios que se demandan al sistema, también se requiere con urgencia la seriedad de la oposición en materia de la unificación de sus fuerzas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se da esa unidad? Entonces, son dos temas que van de la mano y uno no excluye al otro. Hay que seguir trabajando y, como decía, mayo es el referente. Y en mayo deberíamos de tener unidad de los sectores opositores y reformas electorales. Ahora, ¿ustedes han tenido encuentros con representantes de la OEA para discutir estas temáticas? ¿Qué les han externado de ellos? Bueno, mira, dentro de las reformas que nosotros estamos planteando, Marco, nosotros creemos que el memorándum de entendimiento entre el gobierno y la secretaría general de la OEA debe de retomarse. Es decir, ese acercamiento entre el gobierno y la OEA debe de retomarse. ¿Por qué nosotros creemos que el apoyo técnico de la OEA es fundamental al momento de implementar la reforma? Y no estamos pensando en la Organización de Estados Americanos como el organismo de observación electoral nada más, sino en la institución regional, ¿verdad?, que está con una experiencia amplia en estos temas y desde esa perspectiva el aporte que ellos nos van a dar en el tema de la implementación. Por ejemplo, la depuración y la auditoría del padrón electoral son temas fundamentales. Marcos Medina, Noticias 12.